Claro que yo le disparé, claro que fui yo. Quería matarlo. ¿Crees que no me choca mentir en beneficio de ese viejo? ¡Me choca! ¡Me siento una gente débil cuando miento! Esta noche hay una luna maravillosa. ¿Más sí? ¿Quieres ir a mi camioneta a dar un paso para ver la luna? A ver, yo creo que si mamá no se hubiera colgado con el gato, la noticia no se hubiera publicado por todo el país. Siempre tienes hombres de sobra, ¿no? Pero yo, yo tengo un novario atrofiado y no puedo tener hijos. Se me hace que a Lini nunca se ha acosado con un hombre. Imagínate, tener 30 años y no ver mucho nunca. El abuelo está en coma. Está en coma, es que ya está en coma. ¿Cómo está? ¿Se va a salvar? Parece que no. Max siempre ha hecho todo lo que se le ha dado la gana. Empezó a fumar y a beber cuando apenas tenía 14 años. Eso es lo que me gusta, chico. Irme fumando a la muerte en cada cigarrillo. Tengo la sensación de estar controlando mi destino. Qué poder, ¿no? Qué estimulante. Así es que espera que entrara a la sala. Levanté la pistola. Y apreté el gatillo. Ya sé por qué se fue la mamá con el gato. Porque tenía miedo de morir sola. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños querida Leni! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a mí! Gracias por ver el video.